Desde su nacimiento se supo que la hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las parejas más famosas de Hollywood en aquel entonces, daría de qué hablar, pero lo que nadie se imaginaba era qué tanto. Shiloh Jolie Pitts En 2021, más exactamente en el mes de mayo, cumplirá 15 años y seguirá alimentando la curiosidad del público que quiere conocer más sobre las estrellas Tina. Ya no es una niña, ahora la adolescente camina por la ciudad bajo su propio estilo y personalidad. Desde pequeña ha elegido cómo vestirse y peinarse, misma idea que Angelina Jolie apoyó. Pero el tiempo en el que no se dejó ver por la prensa, finalmente se revirtió. Ahora sale común y corriente. Fue viste en boutique en Los Ángeles, junto a su madre y a su hermana Sahara. Se viste de la manera más casual. Usa vestidos midi con manga larga, muchos cortos. Vale la pena recordar que en una entrevista con Oprah Winfrey, Angelina relató cómo su hija decidió ser nombrada John. Solo quiero que le me llamen John. Sí, así le dijo a su madre y a su padre. Años después, la actriz revelaría que en 2010, Shiloh ya exploraba su género desde los 3 años. Quiero ser un niño. Así que le cortaron el cabello y le compraron ropa para niños. En 2016, la pareja de actores dio por terminada su relación. Siguen en trámites de divorcio y búsqueda de juicio para saber quién toma custodia de los hijos, quienes por el momento viven con Jolie. Ha confesado que no sabe cómo sentirse en esta etapa de su vida. Los últimos años han sido bastante duros. Me he concentrado en curar a nuestra familia. Está recuperándose poco a poco como el hielo derritiéndose. Y es que Shiloh sería la primera hija biológica de la pareja. Nació mujer, Shiloh. Nacería en el año 2006 en Namibia. Fue famosa desde su nacimiento. Pues una revista pagó 4,1 millones de dólares para obtener los derechos legales de las fotografías. Mientras que la revista Hello obtuvo los derechos internacionales con una cifra de 3,5 millones de dólares que tuvo que pagar. Todos los beneficios fueron donados a la fundación sin ánimo de lucro de Jolie Pits. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. De cómo vive la polémica Shiloh Jolie Pits. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Aunque muy poco se sabía, dado el carácter hermético con el cual empezaron la relación Brad Pitt y Angelina. El día 11 de enero del año 2006, Jolie confirmó a una revista que estaba en estado de gestación esperando a un niño de Pitt. Y por ende, confirmó su relación por primera vez. Era el año 2006. Pete y Jolie anunciarían su compromiso en abril del año 2012, después de 7 años juntos. La pareja apodada Brangelina en ese entonces, por los medios de entretenimiento. Fueron el tema de los medios de comunicación en todo el mundo. En 2014, se informó que la pareja contrajo nupcias el 23 de agosto de ese año. En 2014, en una pequeña parroquia del castillo de Mirabal, en el departamento de Barra, al sur de Francia. Se realizó una ceremonia privada, a la cual solo asistieron algunos amigos cercanos de la pareja y sus familiares. A pesar de la aparente solidez de su matrimonio. El 19 de septiembre del año 2016, Angelina Jolie presentó una solicitud de divorcio, alegando diferencias irreconciliables tras 11 años de relación amorosa y dos matrimonios. El 27 de mayo del año 2006, Jolie dio a luz a una niña llamada Shiloh Novel Jolie-Pitts en South Palm, Namibia, por medio de una cesárea programada. Pete confirmaría que su recién nacida tendría ciudadanía de Namibia. Mientras que Jolie decidió ofrecer las fotos a través de un portal web por su propia cuenta. En lugar de permitir que un paparazzi las tomara y cobrara una gran recompensa por ellas, las revistas muy populares, una llamada People, estadounidense, pagaría 4,1 millón de dólares y una británica, Hello, pagaría 3,1. En total, la venta de las fotos valió más de 10 millones de dólares en todo el mundo y todos los beneficios fueron donados a la fundación sin ánimo de lucro de Jolie y Pitts. En 2006, se volvió amiga de Gwen Stefani al unirlas la meta de eliminar la desnutrición del planeta. Sin embargo, el interés por la primera hija de Angelina Jolie cruzaría prácticamente las fronteras en todo el mundo. Un interés desmesurado por Shiloh. Y el mundo entero empezó a sorprenderse desde que Shiloh, desde muy pequeña, desde temprana edad, vestía como un niño y se quería llamar John. Y a sus 11 años, comenzó un tratamiento hormonal para hacerle barrera al crecimiento femenino, provocando así una reasignación de su identidad de género. Y es que causó tanto interés esta niña, Shiloh, que el Museo de Cera de Nueva York, a cargo de Madame Toussaint, hizo la figura del bebé de dos meses de edad y lo expuso allí en aquel entonces. En 2008, Jolie confirmó su segundo estado de gestación, dando así mellizos en Francia, de nombres Knox León y Viviane Marchalin. Nacidos ambos el 12 de julio del año 2008, nuevamente las revistas se unieron y pagaron 14 millones de dólares por los derechos de fotografías. Shiloh, quien ahora tiene casi 15 años, siempre ha vestido y se ha peinado como un chico, y desde hace un tiempo comenzó sus tratamientos para la reasignación de su género. Pero una cosa sí es seguro, que siempre que se habla de Shiloh y Jolie-Pitt, se destaca la mezcla genética perfecta, podríamos decirlo así, de Angelina y Brad. Y por supuesto, siempre surgen comentarios sobre su imagen más masculina actualmente. En la actualidad, Shiloh es tan alta como su madre. Lo que podemos decir es que se parece mucho a su padre, y tiene el tamaño de su madre y el porte. De hecho, el nombre Shiloh significa el pacifista en hebreo. No es un nombre común. Pero aún, resulta que para Angelina y Jolie, se refiere a un drama íntimo que ocurrió en su familia. De hecho, al elegir nombrar a su hija Shiloh, brindió un homenaje a su madre, Marcellina Bertrand, quien quiso nombrar a su primer hijo de esta manera. Pero tristemente, nunca lo pudo tener. Así que por temor, no le quiso nombrar este nombre a sus otros dos hijos. O sea, a Angelina y a James, el hermano de Angelina. Aunque actualmente, Shiloh tiene sonido femenino. Ella también se identifica como un niño. Desea que la llamen John o Peter, sin duda. Esta niña dará mucho de qué hablar. A futuro, así, te damos gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.